¡Suscríbete! Pero ya sabéis que yo soy muy completista y aunque no capture todas las misiones secundarias que hay en el juego, me gusta hacerlas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar el capítulo de hoy, estamos en el hotel, ¿vale? Ya lo conocéis, ¿no? Bueno, el hotel Sherlyn Y estamos aquí en el mapa de viaje rápido, quiero enseñaros un poco como llevo el progreso del juego, ¿vale? Bueno, decir que nos queda en misiones de historia, nos queda nada más el final, ¿vale? Que no sé si lo grabaremos hoy o ya en el capítulo siguiente Porque quiero hacer más o menos dejar todo completito, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunas misiones que se desbloquean después de habernos pasado el juego, según estamos mirando, ¿vale? Y una vez que completemos el juego, podemos continuar a terminar de hacer todo, ¿vale? Pero yo quiero, antes de terminar la historia principal, dejar todo lo más limpio posible Bueno, vamos a empezar en la zona de Beverly Hills, ¿vale? De las 10 ubicaciones que tiene el juego Aquí lo tenemos todo hecho, como veis, misiones de historia 2 de 2 y la secundaria 9 de 9 Y la de desaparecido es 1 de 1 Aquí no vamos a volver ya En el Hotel Halperin lo mismo, ¿vale? En Belerte nos queda una misión secundaria Que además es una misión en la que nos dan un arma legendaria Por cierto, he conseguido alguna que otra más Ahora la enseño, ¿vale? Fuera de cámara, eso sí Vale, en Estudio Monarch, como veis, nada de nada Lo tenemos todo En Hollywood Boulevard se nos va a desbloquear un par de misiones secundarias Luego, tengo entendido Pero tenemos que terminar la historia Así que de momento nada En el metro lo tenemos todo bien hecho En el muelle lo tenemos todo Y en Venice Beach nos falta una misión secundaria ¿Vale? Que es la de la sargento esta Lo vimos en el capítulo anterior No Suboficial Rodríguez Que la vamos a hacer hoy ¿Vale? Pero antes de ir a hacer la misión secundaria de la suboficial Rodríguez Quiero ir aquí A donde estamos A ver, que me voy, que me voy En Ocean Avenue ¿Vale? Que lo tengo marcado ya Porque me falta una puñetera Caja fuerte Que es esta de aquí Por abrir ¿Vale? Y según está mirando La llave la tiene un zombie Que nos sale en esta zona de aquí Lo que pasa que yo he ido un par de veces Y no ha estado el zombie Voy a probar una vez más Esta vez grabándolo con vosotros A ver si tenemos suerte Y nos sale el zombie Que nos da la llave Que abre ese punto ¿Vale? Bueno, así que venga Vamos a hacerlo todo A presita Vamos a empezar yendo al sitio este Por lo de la llave Ah, bueno, por cierto Tengo que enseñaros las cositas Que he conseguido nuevas Bueno, pues tengo Como veis Bueno, el machete Creo que ya lo viste ¿No? ¿Vale? Que se llama brutalidad Tengo recuento de bajas Que es un fusil Un fusil Sí, es un fusil Que es absolutamente devastador ¿Vale? Es una auténtica barbaridad Y por aquí tengo Bueno, este es nuestro fusil De siempre De toda la vida ¿Vale? El deportivo No, ese no es Nuestro fusil de toda la vida Ese es un fusil que he conseguido yo Que no he vendido Que no tengo que vender El que teníamos de toda la vida Le he dejado en la caja Porque ya llevar más de un fusil Me ocupa los inventarios O los huecos del inventario Entonces es tontería ¿Vale? Por cierto, ya que estoy aquí Antes me he dejado caer ya No Vale Entonces Vamos Abre Y me voy a quitar estas armas Que tengo aquí ¿Vale? Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Vamos a buscar a la tienda Y vamos aquí a venderle El pico Que no lo quiero ¿Vale? ¿Vale? La pistola Sí, es nuestra pistola Que va fenomenal Este fusil de caza Ya tenemos a Peggy Que me parece mejor Aunque este electrificante También tiene muy buena pinta Pero ahora vamos a compararlo Con Peggy Y el fusil deportivo Vale Vamos a ver Antes de venderlo Vamos al inventario ¿Dónde está Peggy? Aquí 4.700 de daño Y el que hemos conseguido 3.700 Vamos A este le damos boleto Nos quedamos con Peggy Y Y mi fusil Que he llevado yo hasta ahora Lo he debo dejar en la caja Que está aquí Vamos a sacarlo y comparamos Aquí está nuestro amigo Aquí está nuestro amigo Bueno Todos estos son Veis Las naranjas son armas legendarias Ya tengo cuatro Cuatro creo que Me parece que hay ocho O sea que llevo la mitad Las otras son armas únicas Como esta cuervo Que es un fusil Que no está mal Pero Teniendo los otros que son mejores Por aquí está también El diente de tiburón Que este ya lo conocéis Y bueno Nuestro fusil Lo voy a sacar ahí Y lo voy a comparar Con este otro Y vamos a ver Cuál de los dos me quedo Vale Este es el nuestro Vale 1.600 de daño 16 de fuerza Tal Mucho peor El que hemos conseguido Vale Bueno pues este No le vamos a quedar Bueno no le vamos a quedar Le vamos a echar otra vez A la taquilla Donde está Nuestro amigo Este de aquí Que es muy bueno Por eso no le vendo Lo guardo simplemente ahí Y Peggy Estos dos los voy a vender Vale Venga Vamos a venderlos Que Que no va a dar dinerito Y ya aprovecho A ver si tiene munición Para vendernos Vamos a ver Este fuera Y este fuera Vale Tienes munición O voy a tope Vale Tienes de todo Y pólvora Vale Venga vamos ya Solo quería enseñaros eso Vais a ver el fusil Recuento de baja Se llama Es una auténtica barbaridad Es una metralladora Una cadencia brutal Y es que encima Provoca hasta los alterados Y demás Genial Donde está nuestro amigo Aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar No me voy a entretener mucho Vale Fijaos que cadencia tiene Es que los parte a los zombies Directamente Que provoca críticos Cada disparo Además es que es una auténtica Barbaridad Lo que pasa es que si Que se come la munición Se come la munición Un triki De carga rápido Además Todo bien A ver Venga ven Es que ven Veis Es que Yo creo que el 70 al 80% De los disparos que hace Son críticos Bueno aquí Parece que no Pero vamos Ya os digo yo Que por ejemplo Los gigantones estos Bueno ahora lo veréis O los Los caniceros Es que no nos duran Con este fusil Una maldita esa Mira Aquí veis Fijaos de los partes A los gorderas Muy bulto El fusil este Muy bulto A ver Aquí tiene que haber Un zombie Que se llama El huésped De no sé qué Es un corredor Es del tipo corredor Vale O sea que tiene que venir corriendo Pero por alguna extraña razón A mi no me ha salido Y sigue sin salirme Es posible Es posible Que a lo mejor Me tenga que esperar A completar la historia Para que nos salga Un zombie Que to' Es que es una maldita barbaridad Mirad que gigantos Lo que nos va a durar Es un fusil Es que no duran No duran Y a ver si sale un carnicero Vais a ver los carniceros Es que no duran Ni siquiera los carniceros Cuidado que me han hecho el puto Es que fíjate Es crítico Es crítico Es crítico Vale Pues Por alguna razón No me sale el zombie ese Que tiene la llave De la caja fuerte De todas formas Ya digo Esto lo voy a investigar Me quedé sin munición Es A ver Algo malo tiene Y es que se ve la munición Que alucina Vamos con esta Que este también Me ponemos cañonazos 25.000 de daño Se dice pronto Ya digo Es un zombie del tipo Corredor Debería Vamos He estado mirando Y sale en este punto Pero a mi Por alguna extraña razón O se me ha bugueado O no me sale No se que demonios pasa Es posible Digo Porque hay gente Que me ha comentado Que se han tenido que pasar La historia Para que le saliera Y tal Mira Es de este tipo De los que vienen corriendo Y es Un ¿Cómo se dice? Un Nos abre esta caja fuerte De aquí Y es un invitado Del hotel Que pone Westpet No se que Porque la caja fuerte Se llama Caja fuerte del Westpet Y sale en esta zona Pero a mi Por alguna extraña razón Ya digo No sale Vale Bueno Pues vamos a hacer Un viaje rápido Vamos a ir a ver A la sub Oficial Rodríguez Que siempre la digo Teniente O no se que historia La pongo De todo tipo de Todo tipo de Títulos Pero ninguno El correcto Y vamos a hacer La misión secundaria Suya De la de las cartas Que me pareció Muy emotiva Vale Y me gustó Y ya está Y ya tenemos Que terminar la historia Que es lo que nos queda Después Cuando terminemos La historia Digo yo Paso de ti Digo yo Que podré Podré terminar Las misiones secundarias Que me falten Entre otras El tipo este Que me tiene que dar La llave esa Pero por alguna extraña razón No me la da No es que no me la dé Es que directamente El zombie no me aparece Ahí No te quedes clavado Vale Abrimos Y voy a hacer Un viaje rápido Chicos A Venice Beach A la torre Vale Venice Beach A la torre Ahí estamos Bueno Ya en la torre Chicos Voy a coger aquí Algo de munición Y pólvora Que no viene muy bien Vale Misiones Vamos a marcar Esta El recuerdo De los fallecidos La tengo marcada Venga Vamos a hablar Con la suboficial Que me puede vender A lo mejor algo de munición Y de hecho Por aquí había cositas Para coger A ver si no se vuelve mal Ah Es de escopeta Vale De escopeta No tiene nada más De munición Por aquí Bueno Tal caso Tengo algo Para venderle Si El puño americano Este Que no quiero para nada Y a ver Que me vende Suboficial Mira Munición para Ah Para Es pesada Es para el revólver Vale Y tiene pólvora Tiene pólvora Que la necesito Para fabricar yo Mis propias balas Y las modificaciones Mira He conseguido 16 de fusil Que no está mal Vale Vamos a ir Vamos a ir ¿Con qué voy? ¿Con qué voy? Vamos a ir con este Con la pistola Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que se podía llevar Más munición De las armas de fuego Pero Te limita el juego ¿Eh? Que cabrón Vale Vamos a mirar el mapa Vale Tenemos que ir a este punto Haciendo una misión secundaria Por aquí Pasé y vi unos coches Pero no No lo hice Así que Vamos Vamos a bajar Rápidamente Eso es Saltamos por aquí No Esta es la parte trasera Por la delantera Tiene que ser Vale Genial Me comí el escopetazo Muy bien Vale De las dos salidas Me parece que era esta Sí Eso es Era esta ¿no? Sí Estamos muy cerca Vale Mira Han traducido El texto en la puerta Espera a que se levante la puerta Mantén la calma Ah por cierto Tengo otra cosa también Que enseñaros En la mochila He conseguido un nuevo objeto lanzable Que es esta Bomba eléctrica Me la dieron Al hacer una misión secundaria Y está muy bien Está muy bien Ahora la veréis A ver si me sale algún carnicero O alguno de estos Que sea un poquito más Más duro Vale A ver Algo viene por ahí detrás Cita loca Mira mira Vale Aquí tengo que buscar No viene nadie Vale Estáis calmados Bien Vale Vamos a ver Mira munición Genial De fusil Eh Uh ya tengo munición de fusil Bien 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 Viveres Buscar A ver si está el USB ahí No No está el USB Subimos Sube sube Vale no sube Pero cojo el botiquín Que es lo que quería yo A ver Un USB ¿Dónde puede estar? Pues en cualquier lado Con los pequeñitos que son Vale Munición de pistola ¿La tengo recargada? Sí Vale está reforzada Botiquín Nada Me ha hecho este Me llevo este Vale A ver La sangre pide sangre Vale Escopeta De pistola A ver Si aquí hay algo Aquí no Pues tiene que estar en algún lado Vamos a hacer un vistazo a la misión A ver que más información nos da Vale Encuentra el convoy Que eso ya lo hicimos Porque pasé por ahí Busca una memoria USB En el convoy Vale Hay que buscarla Tiene que estar por aquí En algún sitio Vale A ver Memoria USB Anda Bingo Vale Claro Necesito la llave Que vienen Mátalos a todos Vale Pero ¿Cuántos sois los que venís? ¿Sólo vienen los de Estela? Venga Eso es Queremos una especie de barrera de fuego De que pase Chalchicharra Ya lo sabéis Vale Se están quemando Están muriendo ellos Están muriendo ellos Solo por si están quemando ¿Ya está? Vamos a reventar eso Bien 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 Cargamos Fuera Mordeores al sur Venga, venga, venga Tomad Una bombita Vamos ya Vale Fuera Por aquí no viene Eh Mira que la venas Sale este Camacho Estudios no son munición Chavales Venga 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 Me quedo sin munición Me quedo sin munición Fuera Vamos a movernos Vamos a buscar un sitio Donde Aucarnos Desde aquí Os tengo controlado Eh Me quedé sin munición Sí Pero tengo la No, las copitas No me interesa mejor la pistola Eso es Venga Explota Fuera Claro Este Como está blindado El condenado A ver Que viene por ahí Los incendios Los primeros Que me tengo que evitar Venga Acercaos Acercaos A ver si os puedo Agrupar a todos Ahí En un grupito Venga Tú también Acércate Venga Agruparos Agruparos Que voy a meter un bombazo Que vais a ir ahí volando Venga 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 Acercaos Acercaos A volar Fuera tú Claro Es que este está blindado Pero espérate Que verás Que escopeta Eso te voy a meter Ahora Ya te has quedado Expuesto En distancias cortas Lo llevo adicional Desde la saga Bioshock ¿Os acordáis? Bioshock Infini Que lo subí Hace un montón de años Sacar La escopeta En distancias cortas Man Mata al señalizador Tiene la tarjeta de acceso Que necesitas Vale Y el señalizador ¿Quién es? Tú Con el gorila al lado Y todo Toma A bailar Y ¿Qué tengo? Ah Tengo aquí a Peggy Hombre Tengo aquí a Peggy Fuera Y dos gorilones Aquí Aquí Venga Si Salta lo que quieras Salta ya lo que quieras Toma Venga Salta Campeón Salta Salta Uno fuera Y otro fuera Venga Coge las cositas Vale Y esto es La tarjeta de acceso A comunicaciones Nice Avanza la zona De comunicaciones Del cuerpo de marines Muy bien Vale En el mapa Me manda a esta zona Vale Todo bien por aquí ¿Sí? Vale Pues lo que voy a hacer Es rapiñar un poco Munición de fusil A ver si A ver si por aquí hubiera algo Antes he cogido algo Mira Eso es Vale Eso eran cartuchos de escopeta Munición pesada Munición de pistola ¿Me veis a la munición De todas las armas? Bueno La de fusil ¿Eh? Pájaros Aquí Aquí Cartuchos de escopeta Munición de pistola Recarga Con la de pistola Voy bien ¿Eh? Esto es escopeta Vale Ya está ¿No? No creo que ya está todo ¿No? Bueno voy a coger estas cositas Que para venderlo y demás Cartucho de la pistola de clavos Que no la he hecho ni Simplemente en el ocaso Por cierto ¿Eh? Junto al fuego A la pistola de clavos Voy a tope de botiquines Vale Pues Creo que por aquí está todo Chavales Vamos a la zona esa Avanza a la zona de comunicaciones Por allí Del cuerpo de marines Con esta tarjetita Vale Tengo furia Pero La verdad es que no la he gastado Por cierto Tengo una habilidad Que quiero enseñaros Chicos En habilidades Aquí en Numen La de abajo del todo ¿Vale? Me puse esta Que la conseguí Esta carta la conseguí En el metro ¿Vale? El descontrol de la ira Arrégate a mantenerte Más tiempo en el modo furia Porque cuando se agote Tu furia O sea El indicador La barrita Seguirás estando en furia Pero lo que irá restando Es la salud ¿Vale? Así que hay que estar al loro De que Una vez que Que se agote En el modo furia Si la queremos prolongar Podemos Lo puedo parar En cualquier momento También ¿Vale? Pero Puedo sacrificar mi vida Como barra de furia O sea Que Esa habilidad Si necesito furia En determinado momento Está muy bien Vale Bien Carne infectada A ver Fuera tú Y fuera tú Vamos dentro Vale Cogido todo También Cuidado Ahí estamos Vale ¿Qué tenemos ahí? Venga A bailar chavales Sí señor Vamos 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 Sí señor Vamos Vamos a tirar un poquito Con la escopeta Vale Fijaos que alcance Esta escopeta Creo que no os he hablado De ella ¿Verdad? Esta escopeta Se llama Dragón rojo Y me la dieron En una misión secundaria También Brutal Brutal Esta escopeta Sin ser O sea Las almas que llevo Sin ser almas legendarias Algunas Son brutales Vale 158 metros Por aquí Ahí dentro ¿No? A ver Que viene uno por detrás ¿Qué tiene eso? Fuera Fijaos como recarga ¿Eh chavales? A toda pastilla Cartucho y la escopeta Venga A ver Eh Me ha hecho Me ha hecho Un extraño ahí ¿Eh? Vale Estamos ¿No? Venga Pues para adentro Eh Es por aquí Ah la verdad Que esta zona Estaba cerrada Ahora que me acuerdo Nice Ahora ya No Carga las cartas De los soldados caídos Vale A ver Estas cajas Se pueden romper Las de la tira azul ¿Eh? Eso es una batería ¿Qué tenemos aquí? Mira genial Pólvora Que siempre viene bien Inmunición para el fusil Eh Voy a tope de ¿Motequina? A ver Rompe rompe ¿No se rompe esta? A ver Espérate Ah Cerra la patada No la podía romper Vale Todo bien ¿No? No hay enemigos ¿No? Vale Yo aprovecho Y esa la dejo abierta Esa puerta Por si acaso Vale A ver que más hay por aquí Afuera Nada ¿No? Hay veces que hay cosas escondidas ¿Eh? No viene nadie ¿No? Oigo gritos y tal Vale Esta es la parabólica ¿No? Inserta memoria Bárrelos Vale A ver ¿Por dónde salen nuestros amigos? Ahí viene primero ¡Anda! Tienente Brian Toma Tienente Brian Prepárate Que tengo para ti A bailar Cuidado eh Que me la va a liar Me tiro al suelo Es que estos son unos cabronazos Me quedé sin munición Genial Hay que moverse chicos Que me estoy desocutando Eso es A ver Tienente Brian Anda un cabrón También Oh La verdad es que se pudiera ya A ver Tienente Brian Vamos Venir aquí Vale ¿Veis? Ya he consumido la barra de furia Ahora me está consumiendo la barra de vida Pero corto Corto porque Me la puedo liar ¿Lo veis esa carta? Es muy buena esa carta Porque en un determinado momento A lo mejor la necesitas ¿Sabes? Por cierto Me he hecho botiquín Y cojo este que está aquí Y mira Además ahí Munición Ah pero es Munición pesada Para revolver Vale Ya está todo Más calmado A ver La entera Error de carga ¿Qué ha pasado? Fallo de enlace ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué nos dice la suboficial? ¿Qué nos dice la suboficial? El signal ha sido jammed Imposible Eso es ir directamente A un satélite dedicado Bueno No 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 Tienes esta En el mundo No sé qué ha pasado Se han explotado los barriles Solo Yo solamente he pasado No he hecho nada Ya habéis visto Pero no he hecho Ni un solo disparo Vale Voy a mirar Porque puede haber Por las tiendas O por aquí Cositas Mira Por ejemplo Munición para escopete Y para pistola Más cosas por aquí A ver Otro contenedor A ver ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? No Ahí no Ahí no hay nada Vale Eh Puedo salir por aquí Si quisiera Ya lo dejo abierto Aquí hay otro contenedor A ver Ah pero no tiene nada Bueno si tiene Pólvora Que me viene muy bien Eh Espérate que aquí hay más cosas Más pólvora Que la pólvora es un Es un material Que se ve muy poco en el juego Lo hay en contadas ocasiones Y viene muy bien Para hacer Munición Cuando no encuentras munición O cuando los vendedores Porque Hay veces que los vendedores Te venden muy poquita munición De las armas Pues te la tienes que fabricar tú Vale Pues yo creo que aquí sale todo ¿No? Venga Vamos a la torre Por aquella puerta de aquí Vámonos chavales Vale 90 metros Corramos Un poquito en medio A ver Por ahí Le damos a la palanca Arriba Viene alguien Está todo calmado Sí Bueno por ahí viene Un corredor Pero yo no sé si va a llegar Se ha quedado por ahí O viene Viene Si quieres vienes Y no quieres Ni siquiera Toma Vale 158 metros Venga Arriba Vale Hay que pasar por aquí Esto lo voy a pasar corriendo Porque aquí salen muchos enemigos Y Lo único que voy a hacer Es gastar un montón de munición Fuera Fuera Esto lo voy a pasar corriendo Vale Bueno un carnicero A este le tengo que dar caña No me queda otro Adiós carnicero Si es que no duran Ya hay un momento Que las armas que tiene Son tan buenas Que los enemigos no duran Suele pasar En todos estos tipos de juegos Fuera No viene nadie Si allí a lo lejos Hay uno 3 disparos Me queda nada más Con la escopeta Vale Aquí hay algún zombie Pero bueno Esto Espera Hay que esperar un poquito Que termine en subir Ya Si Para la Vamos A ver Que nos dice La oficial Rodríguez Uy La oficial La suboficial Bueno Vamos a llamarla Rodríguez Y nos dejamos De títulos Eso Bueno A este me lo voy a tener Que agarrar Por si no Mientras estoy Vale A ver Informa A la Suboficial Vale Vale Para arriba A ver Me habéis repuesto La munición Si Eso está muy bien Vale Mira que eres bonita Vale Suboficial Voy a coger primero Las cositas Que suele ver por aquí Como esta munición Por aquí nada más Nada más Antes de hablar contigo Vale Vale Yo supongo que puedo contratar algo para ti. Sorry, no funcionó. Debería tener las letras. Te escuché. Nunca he visto algo así. Estás fuera de L.A., ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, guarde las letras. Quizás una otra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pues, te daré mi mejor. Entonces, eso es. Estoy primada. No te va a impedirme ahora. Tengo la sensación de que estás en una misión de un camino. La plaga no puede dejar a L.A. Y estas paredes no mantendrán los muertos en mucho tiempo. Cuando se brechen, mejor estarías de un camino largo. ¿Qué vas a hacer? Todo será claro. Como un olor. Ahora, salga. Vale, carabina de ráfaga. Me ha dado. No. Se la vendo a ella. Y te vendo esto también. Te vendo esto. Y te vendo eso. Y eso. A ver si tienes munición. No. ¿Y pólvora tampoco en venta? Nada. No tiene ni una ni otra. Vale. Y de las armas que tienen, no son mejores que las que llevo yo. Vale. No. No. No es mejor que el que llevo yo. Vale. Esta mujer va a explotar esto y lo va a dejar limpio como la patena. Así que ella ya lo tiene asumido. Vámonos de aquí. Anda. No sea que nos pille el bombazo. Vale. Vale. Pues. Quitamos el punto de ruta. Vale. Y en Venice Beach. Ya tenemos todas las misiones secundarias. Ah. Ya lo tenemos al 100%. ¿Qué nos queda? Pues. La misión de la bomba. Que es un arma secundaria. Que hay que ir a buscarla en las alcantarillas. Aquí en Belé. Y la misión principal de terminar el juego. Pero quizás esta mejor la dejamos para el próximo capítulo. Nos vamos a poner el arma. Eh. El arma legendaria. Que es un revolver que se le conoce como la bomba. Pues vamos para allá. Vale. Hay que hacer un viaje rápido a Belé. Chicos. Así que. Belé, Belé. ¿Dónde estás? Belé. 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 Aquí. Belé, Belé. Misión disponible. Hay que meterse a la sala de alcantarillas otra vez. Vale. Eh. A ver si el amigo Carlos tiene munición para vendernos. Amigo Carlos. Carlos. Tienes munición. Si. Tiene munición para vendernos. De pistola. De fusil. Y ya está. Y lo que tienes en mente de lo demás no me interesa Carlos. Fusquilla eh. Digo todo eh. Fusquilla. Vale. Las alcantarillas. La misión nos la ha dado esta chica. Que se llama Luciana. Voy a enseñarosla porque creo que no la habéis visto. Se llama. No es culpa tuya. Vale. Busca señales de sismólogos fuera de las cloacas. Y como recompensa nos dan la bomba. Que es el. El arma legendaria con forma de revólver. Vale. Si le damos al E3. Veis que hay cuatro pasos. Venga. Pues vamos a empezar por el primero. Primer paso. Vámonos. Ay. Que se ha quedado bugueado. Ahí enganchado. Vámonos. Shhh. 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 Vale. Tenemos que salir. Hemos dicho a las alcantarillas. Estamos. Aquí. Y tenemos que ir aquí. Y tenemos que ir aquí. Vale. Pues. Puedo bajar por aquí directamente y salgo. ¿No? Sí. Cuarenta minutos. Abrimos. Vámonos. Vaya casita. Tiene nuestra amiga Emma. ¿Eh? Uh. Uh. A ver. Eh. El acceso a las alcantarillas. Me hace meterme en esa casa. ¿Por qué? No. Necesito irme a la izquierda. Es por aquí. A lo mejor por la casa porque será un atajo o algo. Otro. Vale. Fuera. Apartados de mi camino. Golfos. Vale. Mucho zombi veo yo por aquí eh. que viene pero para este mejor no es amiga peggy si le meto en la cabeza le hace un crítico que lo ha dejado seco a ver qué tenemos por aquí mira 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 qué estás haciendo tú y ese segundo busque información que hayan podido dejar los sismólogos ese de espaldas mira la bala por el bujero se la voy a meter a volar no viene nada allí hay una de la lejanía que se ha quedado ahí vale a las cloacas para desear los sismómetros del camino no sé qué sistema de gestión hidrostática en el acceso y servicios de filtración el tanque séptico principal vale me está diciendo lo me tengo que meter las cloacas ya tenía que manchar en esta misión vale todo bien no sigamos vemos la luz eso que es el niño quemado hay mierda que hay de estas que flotan cuidado un sillón calle de hambre está todavía viva increíble dónde vas tú vas a chillar otra vez que la cabrón cada vez que chiva cada vez que chilla lo que hace es atraer un montón de zombies pero que no me interesa enraigazón yo quiero pasar eso es lo más incioso posible llamar atenciones no deseadas vale tenemos que seguir me voy a cambiar aquí a la pistola porque como están en el agua muchos zombies los puedo electrocutar no 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 mira con esto hay que tener un cuidado fuera flota esto esto Entremos por aquí A ver que vemos Aquí dentro hay algo A ver Esta es la guarida de Patton, se llamaba No me acuerdo, algo así Tengo para hacerme munición De fusil, sí Voy a hacer una Dos Y ya me dice que voy lleno Pues recargamos un poquito la pistola Y cartucho, escopeta Munición de pistola Munición de pistola Vale, de momento así Vale, todo esto me lo llevo Vale Qué más por aquí Muy bien, abre Por aquí Cloaca de Bremwood Por aquí es Adentrate más en las cloacas Para buscar Sismómetros Y estos son los amigos de Luciana Vale, esto es una mesa De momento ahí no me interesa No se da cuenta ¿Qué tal la colleja? Adiós Vale ¿Cómo voy de munición? Llevo las armas recargadas Sí Voy a tirar de esta Primero Cuidado con los temblores Chavales Ya ves el sismómetro alfa Y abrimos el sismómetro alfa Vale, tenemos el primer sismómetro Genial Hay que buscar En total cuatro Vamos con el segundo El beta Será el siguiente ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que no me deja pasar? A ver Se me había quedado enganchado Un caminante Adiós caminante Otro fuera En esta parte yo no Sí, sí, pasé Sí, pasé por aquí De hecho Ahí hay una caja fuerte Y sí, sí Por aquí ya pasé Vale Lo que pasa es que hay chillones Reventones Aquí de todo Sí, sí, pasé por esta zona Y vamos a ver si va a ser Una zona de las cloacas Que no exploré Mira Un charlado que viene por ahí Llamas Adiós Eso es Dejadme siempre la cartera Con el dinerito Saúl te ha quedado enganchado Tío Se quedan enganchados En algunas partes Tío, yo no sé Otra vez Agacha Tengo un timbler de esos Joder Tío Se salió A ver Estos son los más resistentes Los signos Toma Y yo no sé Si esto me va a hacer bien O mal Vale Perfecto Aquí hay mucha gentuza ¿Hay otro de esos? ¿En serio? A ver Toma Criticazo Y le partió un brazo A ver si le quito otro brazo Vale Cayó Un gigantón De estos Fuera Mira, mira Sin brazo A la pierna ahora Eso es Bueno, sin pierna Lógicamente Vale A ver Aquí prohibido usar Armas eléctricas Porque me puedo buscar Un lío importante Chavales Así que vamos a seguir Con Peggy O con Mira Este no me vendrá mal Tampoco De volver Cogemos cositas De fusil Y me dice que es lo Ah, bueno El fusil ¿Qué coño? Fusil Fusil Hay que gastar Hombre A ver Un segundo Si montes Reocupar a sus datos ¿Niebla aquí? Raro, ¿eh? Ajá Ya sabéis Porque hay niebla, ¿no? Para ocultar A los explotadores Y que te lo coma Te lo coma de lleno No sé lo que está explotando Porque no lo veo Mira, mira otro Cabrones que son Eh, que eso me hace pupa, ¿eh? Eso me hace pupa Venga, me echo un botiquín Y me llevo este Repuesto A ver, ¿esto qué es? Necesita corriente Vale, ¿por aquí puedo pasar? Sí Que no veo nada, macho No veo nada Veo el de agua Vale, eso Necesita corriente Vale, ¿qué pasa? Si uso está bueno A ver Algo he hecho No sé qué he hecho Pero he hecho algo Mira, es que hay algo Vale, el sismómetro beta Ahora lo que hay que encontrar Es el El correspondiente La maleta, ¿no? Que abrimos con esa llave A ver ¿Dónde llevo esto? No lo haga nada, pero A ver No, no hace nada No veo nada, tío Eh, eh, eh Mira Me estaban esperando Bueno, espérate Afuera Algo viene Algo viene Algo viene por ahí atrás Reventó ¿Dónde está? Fuera Vale, vale Se me manda para allá Pero yo quiero revisar Primero aquí Aquí ya estuve Eh, cuidado 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 Vale Hay que encontrar la maleta Normalmente No suele estar muy lejos De donde está la llave ¿Allí está? ¿Es esa? Sí Bien Llevo dos Hay que seguir Sí, pero cuidado Donde pisamos, eh Fuera Cortamos la electricidad Por si acaso No veo nada, macho El fusil mejor aquí Vale, aquí ya se ve Por lo menos Aquí ya se ve Ahí arriba Eh, un caminante Fuera A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Eh Joder Con los terremotos Macho No voy a pasar rápido Antes de que me enchufe Nota De Niran No encuentro mi llavecita Se me caería en el túnel Bajo la sala de control Voy a mirar Ahora vuelvo El túnel bajo la sala de control Ahí está La llave que me abre El túnel bajo la llave Bajo la sala de control ¿Será esto la sala de control? Yo no sé si esto es la sala de control No lo pone en ningún lado Pero vamos Si me ha dicho que es el túnel A ver A ver qué pasa Vale, por ahí ha explotado La llave tiene que estar Ha dicho En un túnel bajo la sala de control Que es lo que No sé si eso es la sala de control A ver si Me ha caído Eso es Pone en algún sitio Control room O algo así A ver Pone Yo creo que esto será La sala de control Vale Ha dicho El túnel bajo la sala de control A ver qué hay ahí No puedo mover, ¿no? Aquí hay cositas Fuera El túnel bajo la sala de control Lo único que se me ocurre Es que sea ahí Ahí Vale, pero para caer ahí Tengo que saltar Y atravesar por aquí, ¿no? Parece Por aquí tiene que estar La llavecita ¿Será esto? Nota de Eli Mira por otras partes No encuentro tu llave Podría estar metida En esa pringue asquerosa De fin No me digas, tío Que voy a tener Que meter la mano ahí Cerramos La tubería al gas A ver si es que está por aquí Que también puede ser Masa de carne No me grites Qué chillón Te mueve bastante Hombre Eso es Joder, la que he liado en un momento Chavales, la que he liado en un momento Vale ¿Ya? Sí Vale Vamos a coger primero Lo que nos ha dejado Chillo Vale A ver que hay alguno más todavía Carabina de ráfaga Para venderla No va a ser mejor que la que llevo Pero la vendo Vale A ver La masa de carne esa Dime que está ahí la llave No Aquí no está Hay que seguir buscando La masa de carne A ver Qué asco Qué asquito Puta mierda Dice A ver Aquí va a estar Aquí Donde está toda la carnaza Aquí Me jode Dice Venga Busca, busca La puta llave ¿Dónde cojones esta? ¿Qué es eso? Un corredor ¿Tienes tú mi llave o no? A ver ¿Qué ha soltado? No Pues no tenía la llave El colega ¿Qué más me queda por mirar? Aquí Dime que está aquí la llave Joder Ya está Eso es Estoy de acuerdo contigo Campeón Uh, cuidado Cerremos Vale Vale Ahora Arriba hay que subir ¿Por dónde subo? ¿Hay algo ahí arriba? ¿En serio? ¿Un carnicero, no? Es un carnicero Genial Me está esperando No le puedo hacer nada Voy para allá Espérame que voy para allá Campeón A ver ¿Por dónde se subía? No, tengo que dar la vuelta Meterme en esta mierda Otra vez Y alcanzar Y alcanzar La puerta A ver Por aquí Por aquí Un alto La vuelta Por encima Y ahora vamos a echar cuenta Con el carnicero ¿Qué le tengo preparado? Un eléctrico Le va a encantar ¿Eh? Tú, Michael Jackson A bailar Vamos Hace puñetas Carniceros Vale Eso es Tranquilo Venga Munición de pistola amada Vale Venga Abrimos El tercero Queda uno nada más Vámonos Esta es la zona En la que me he acercado antes ¿No? Mira Aquí hay munición De las amas Munición de pistola Esto Fuera No quiero saber nada de ello ¿Puedo saltar? Uh Me he hecho un poquito de daño Pero poco Vale Y aquí aparece Esto que antes no estaba Diario de campo Vamos a ver ¿Qué nos dice? Vale Voy a mover un sirve A una de las masas Vale A ver Encuentra el tanque escéptico principal Fuera No podemos pisarlo verde Recordad A ver Fuera Fuera Si sabe que viene más gente Que los estoy oyendo Por la espalda Tú fuera Tú fuera Tú fuera Ya Todo tranquilo Chavales Venga Calmaos A ver Estos dos Ya Venga Cuidadito con los Plotadores Que son unos cabronazos Mira que lo digo Vale Siete disparos A ver Por aquí Vale Por ahí no viene ninguno Voy a quitarme los Dos Fuera 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 Tengo la furia A la hora la furia ¿Eh? Me voy a quitar la gordera Primero y así me quedo solo con el caticero me dejo a su cara vale, quieto hostia, ya tengo que tirar con esta y esta no le va a hacer nada la escopeta salta ahí y échate un botiquín vamos a esperar a que se recupere un poco la cosa joder, con la mierda de la destrucción no, 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 no el zombie es el campo ven, que a la destrucción te encanta mira, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a sacar a mi amigo el machete a pasear venga que no, calcino que no, tengo la furia le puedo hacer cacho pero le voy a matar con el machete por golpe bueno, un buen golpe me ha dado ahí bueno, bueno sí señor venga, a ver a ver qué haces venga vamos así no me vas a coger nunca ya te lo digo a ver está cansado encima te vas a alimentar no va a caer esa breva le he matado con un grito no, no le he matado increíble todavía aguanta el tío ¿en serio? ¿en serio le dices tío? me cago en el carnicero los cojones ¿dónde están? para acá ya ya es algo personal ah, si ha muerto él también ha sido un doble cable vale ok vale muchas oportunidades genial también uno de estos tío muévete muévete que ahí estoy encerrado muévete putos chillones y puto de bueno a ver ¿y qué tengo? ah, bueno, tengo munición de fusil genial no, vete vale, quieto tengo la pistola pero no sé si van eh, tengo la escopeta De carga Muérete, bien Fuera, sin munición Pues ya solo me queda tirada con esta Joder, me ha quedado sin munición en todas las armas Está el puñetero chillón, ¿dónde está? No, que es voltaico, que es voltaico Tiene que ser con este Pero si me acabo de echar la vida, tío Esto es una encerrona Para que no veas Porque no tienes casi espacio para moverte Y te las tienes que ver Que no veas Me voy a mover, ¿por qué? Eso es Quedarse ahí No, me los tengo que cargar encima Es que encima no me ha pillado sin botiquines Madre mía No, me los tengo que cargar No, me los tengo que cargar encima joder qué subidón ya qué encerrona joder la madre que les parió ya me puedo ir si ahora vamos nos hace puñetar aquí ahora va a haber estalladores de estos que en alguna me cazan y me mandan al garete por cierto voy a tirar con el hacha tengo 17 balas de fusil a ver si recupero algo un bote quino algo necesito urgente dime que me dejas un bote quince vale otra vez me tengo que matar a todos los que me mataba hasta venir aquí acojonante vámonos de aquí que esto es un infierno chavales uh hay jones sin salida por aquí hay que rodear vaya encerrona de misión si ahí te quedas vaya encerrona de misión chavales vámonos vámonos eh espérate que me estoy yendo parcito que no es ahí tengo una caja fuerte vale y venga corriendo hoy el capitulito va a ser un poquito más largo chavales eh ya lo voy a dejar cuando llegue en el lado pasando 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 todo recto ah 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 creo que viene alguien detrás de mi pero no te he ido más tiempo será un corredor seguramente ah 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 Vale, ya es de tanta tontería, ¿eh? Viene otro por ahí. Fuera. Ah. I'll leave science to the experts from now on. Tch, 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 alma, pan. Eso es. A Belé, a Belé, a Belé. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar con Luciana. Hey, I got your data. Excellent. To be honest, I doubted your chances, but you proved me wrong. You're a significant outlier. It's been said before. I'm afraid your colleagues are all dead, though. We knew what we were getting ourselves into when we chose the high-risk, high-reward world of seismology. With the data returned, the expedition was all worth it. Easy for you to say. But listen, it seems like there was some link between the tremors and this autophage. Fascinating. Let's hope what you brought back is enough to construct a firm hypothesis. Now, please, you must leave me to the data. With pleasure. Science thing is not for me. Hmm, yeah. Muy bien. Mirad lo que nos ha dado. La bomba. El peyotrón con inventario lleno. Vamos a hablar con Carlos. Carlos. Y le vendemos cosas. Como, por ejemplo, esto. Esto, otro. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Y... Cara bien, también se la vendo. Y este lo mismo se la vendo. Ahora ya podemos coger la bomba. Carly. Oh, well. Vamos a ver. Legendario. Sí, señor. Vale. Mochila. Vamos a comparar la bomba con el que tenemos. El que tenemos hace 2.908 de daño. La bomba 2.600. Hace un poquito, pero se le puede meter una mejora, ¿eh? 34 de fuerza. 27. 120 de la cadencia de disparo, que esto sí que es bueno. 100 el otro. Precisión, 72. Precisión. Tiene menos precisión. También el cargador. Tres balas nada más. El otro tiene 6. Así que me voy a deshacer de la mía. Te vendo esto, Carlos. ¿Por qué no me deja venderla? Ah, ya sé por qué no me deja venderla. Bueno, de momento voy a comprar... Compramos. Compramos. Y uno de estos también. Vale. No me deja... Espera, que tienes pólvora aquí. Te voy a comprar las dos del pólvora. No me va a dejar porque seguramente sea legendaria la que tenemos nosotros. O especial o algo así. Sí, es suceso de extinción. Vale, pero yo la voy a dejar en la taquilla guardadita. Y nos llevamos la bomba. Aquí, con el resto. Vale. ¿Y esto qué hace aquí? Desmontar. Vale. Vale, tengo pistola... Tal, 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 tal. Vale. Ahí. Bueno. Vamos a sacarla, ¿vale? Tenemos que ir fuera. Pegar un tirillo ahí para que veamos cómo funciona, claro. Y ya despedimos el capítulo aquí. Y ya lo que nos queda es terminarle. Este es lo principal, chicos. Esta es la bomba. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, necesito... Un desgraciadito por ahí. De estos que van por la calle. A ver. ¿Esto se abre? No. Tengo que subir aquí. No puedo salir. ¿Qué me dices, tío? No puedo salir por aquí. ¿En serio? Y no se abre la puerta. Espera, ¿qué? Te tiene que salir por el otro lado. Así que estamos buenos. A ver, la bomba esta. Me ha costado un montón. De hecho, es la misión más difícil que he jugado hasta ahora, ¿eh? De todo el juego, ¿eh? Porque es que en un espacio súper cerrado. A ver tú. ¡Adiós! La Virgen, si parece en fuegos artificiales esto. A ver, vamos a ver. Algún desgraciadito más por aquí. A ver. Un desgraciadito más por aquí. Joder, nunca. Cuando hay zombies, tío... O sea, cuando necesitas zombies, no están a mano, tío. Mira, aquí. Aquí hay unos cuantos. Mira, un chido voltaico. ¡Toma! Toma, chido, un voltaico. Como mola, como recarga. ¡Vamos ya! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Oh, qué pasada de pistola, chaval! La voy a gozar con esto. Y además, como el efecto es explosión... A mí no me afecta. ¡Oh, qué bien! La voy a gozar con esto. Bueno, chicos. Pues, capítulo un poquito más largo de lo normal. Disculpadme, pero quería terminar la misión. No la voy a dejar ahí. Y aquí lo dejamos. Disfrutando nuestra nueva arma, la bomba, ¿vale? Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos gatillos. Vamos a hacer que vuele ese también. Acojonante, tío. Y nos seguid moviendo por el canal. Cuidaros mucho.